El día mundial contra el cáncer en Puerto Rico y en todo el planeta. Y una entidad muy presente en la vida puertorriqueña y en la vida de Estados Unidos es la Sociedad Americana contra el Cáncer. Tenemos a la vicepresidenta en Puerto Rico de esta organización prestigiosa e histórica, María Cristi. Saludos, bienvenida. Saludos, saludos Penchi y gracias por la oportunidad para hablar de este importante día donde el 4 de febrero nos unimos todas las instituciones que trabajamos a nivel mundial contra el cáncer para crear conciencia sobre esta enfermedad y para llevar ese mensaje de prevención tan importante que todos tenemos que oír alrededor del mundo. En Puerto Rico se celebra incluso o se desarrolla incluso una actividad de relevo por la vida. Nosotros este año cumplimos 25 años de celebrar el relevo por la vida. Los relevos por la vida estoy seguro que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de participar. Se celebra anualmente y es nuestra actividad de mayor recaudo. Esta actividad se daba presencialmente en el último año con la pandemia por lo hemos estado dando de distintas formas virtuales y pues esperamos que en algún momento de este año podamos retomarlo. Esta actividad que cumple 25 años como mencioné en el 2022 es donde nosotros nos unimos para honrar, celebrar la vida, honrar a los sobrevivientes y reconocer a esos cuidadores que tan necesarios son en la vida de nuestros pacientes. Se daban unas caminatas, ¿verdad? Y pues desde que comenzó la pandemia hemos tenido que cambiar nuestra forma de celebrar y de concientizar y llevarlo a una manera virtual. Incluso se recogía dinero. O sea, esas actividades generaban la colección de unos ingresos. Esa actividad recaudaba en un momento dado una tercera parte de los ingresos que nosotros utilizamos para ofrecer nuestros servicios, ayuda financiera, el Puerto Rico Hope Bloch, que es nuestro albergue de pacientes y todos los otros servicios que nosotros ofrecimos. O sea, hemos tenido que reinventarnos y buscar otras formas de ingresos para poder seguir continuar ofreciendo esos servicios a toda la población de cáncer con y sin cáncer, porque también nosotros trabajamos, obviamente, importantísimo en la parte de la prevención. ¿Cuánto? ¿Qué presupuesto tiene la sociedad? La sociedad, obviamente, el presupuesto ha mermado un poco, pero fluctúa alrededor de los 3, 3.5 actualmente millones de dólares. Guau, y recogían una tercera parte en la actividad. Exacto. Han tenido que inventarse. Reinventar la rueda. Reinventar la rueda. Pero una cosa buena es que gracias a la sociedad y gracias a esfuerzos de mucha gente, el cáncer en algunas condiciones se ha ido reduciendo, ¿verdad? He leído que el cáncer y el pulmón, por ejemplo, se ha ido reduciendo. Eso es así, Penchi. Déjame compartirte unos números. El cáncer en los últimos 30 años a nivel nacional ha disminuido las muertes por cáncer en un 32%. Eso es un grandísimo logro. Y como vimos al presidente Biden ayer anunciar, que se está reactivando en la iniciativa de Moonshot, que para nosotros es una oportunidad única en la vida, donde obviamente se van a aumentar los recursos para investigaciones, mejores terapias, etc. Esperamos poder, según su plan, disminuir la mortalidad por cáncer en los próximos 25 años a un 50%. En Estados Unidos, para darte una idea, se diagnostican, para este año 2022 se espera que se diagnostiquen 1.9 millones de personas, nuevos diagnósticos de cáncer. Y de estos pierdan la vida unas 609 mil personas. En Puerto Rico, nosotros mantenemos unas estadísticas de casos de cáncer anuales entre 15 mil y 16 mil personas todos los años. Eso se ha mantenido aproximadamente estable y el cáncer en Puerto Rico causa unas 5 mil muertes. Sabemos que ha habido muchísimos avances. Tenemos mucha incidencia, o sea, una alta incidencia en algunos tipos de cáncer. En Puerto Rico tenemos, por ejemplo, como tú mencionaste, comparado con Estados Unidos, una incidencia de una tercera parte en el cáncer de pulmón. Y eso es porque tenemos un porciento de fumadores mucho más bajito de lo que hay en Estados Unidos. Ahora mismo está como en un 10.8% de adultos. Y hemos bajado, ¿verdad? La gente fumaba mucho más. Hemos bajado las campañas. Puerto Rico tiene la ley 40, que es una de las leyes más estrictas que existen a nivel de la nación. Y eso definitivamente, más las campañas que hemos hecho en conjunto con todos los otros colaboradores, pues ha hecho. Y el costo de la cajetilla de cigarrillo. Puerto Rico tiene el tax por cajetilla de cigarrillo más alto de la nación americana. Son 5 dólares 10 centavos por cajetilla. Así es que el costo, las campañas, la ley, todo esto ha hecho que Puerto Rico logre, ¿verdad? Bajar ese porciento. Pero tengo que decir que a su vez tenemos un 20% más alto de incidencia en cáncer de colorectal en hombres y un 40% más alto en incidencia de cáncer de próstata. Así es que todavía hay alguna razón para que nos pase eso, que tengamos más incidencia de cáncer que Estados Unidos. Es muy difícil decir una razón específica, ¿verdad? Porque el cáncer de próstata, pues sabemos que hay un componente hereditario, no necesariamente relacionado a dietas, pero sí se entiende que la falta de ejercicio, la obesidad, el aumento en peso, el alcohol, el tabaco, todo eso, tiene un grado de aumento en la incidencia de ciertos tipos de cáncer, incluyendo estos dos cánceres que te mencioné. Pero sí, Puerto Rico tiene un porciento un poco más bajo que a nivel nacional en cuanto a pruebas de cernimiento y de detección temprana de cáncer colorectal y próstata. O sea que tenemos que reforzar en Puerto Rico ese mensaje en cuanto a cáncer de seno, que es el primer incidencia de cánceres en las mujeres, pues estamos más o menos a la par en cuanto a concienciar sobre la necesidad y los números y los porcientos de mujeres que se están haciendo sus pruebas de mamografía. Pero tenemos que trabajar un poquito más con los hombres. Las mujeres tienden a cuidarse más y ser más responsables con su salud. Ese mensaje tenemos que extenderlo y hacer. Me imagino que el cáncer de la próstata tiene que ver con que los hombres no nos gusta hacernos el examen. No, no les gusta hacerse el examen y es y no están tan conscientes, no son tan responsables como su salud con las mujeres. Y definitivamente nuestro mensaje este año es a retomar nuestras pruebas de cernimiento y tenemos que insistir en que los hombres que vemos estas incidencias tan altas en cáncer colorectal y cáncer de próstata tienen que tienen que empoderarse de su salud. Puerto Rico tiene ahora mismo con la pandemia. Hemos visto una reducción bastante marcada en las pruebas de detección temprana que se hacían en el 2019. Para darte una idea, en el pico de la pandemia las mamografías bajaron un 34 por ciento. Las colonoscopías llegaron a bajar un 47 por ciento. O sea que sabemos que ese retraso en pruebas de detección temprana que hubo durante todo este periodo, lo que vamos a estar viendo es casos de cánceres diagnosticados en estadio más tarde y tristemente más muertes por cáncer en los próximos años. O sea que esta pandemia puede que acabe en algún momento, pero los resultados para la población de pacientes de cáncer va a durar una década. Y no hemos recuperado ese nivel de... Ha mejorado, sí ha mejorado según se ha abierto el acceso, ¿verdad? En los centros hospitalarios, en las oficinas médicas, por un momento dado se estaban viendo muy pocos pacientes. Los médicos han hecho todo lo posible por ponerse al día, pero la gente ha perdido esa costumbre que tenían. Me toca este año hacerme tal cosa, la gente perdió completamente porque se han concentrado en la pandemia y se han concentrado en el COVID y en la vacunación. Y simplemente se nos ha olvidado y me incluyo. O sea, no hemos estado pensando en que nos toca hacernos nuestra prueba. Y hay también una merma en los tratamientos, las terapias que la gente se da sobre el cáncer y eso ha agravado la condición nuestra. No te puedo decir que eso ha pasado. Nosotros hemos estado continuamente pendientes, ¿verdad?, con los oncólogos. Y aquí en Puerto Rico se aprendió una gran lección luego del huracán María, que fue caótico para los pacientes de cáncer porque quedaron desconectados de sus oncólogos y de sus radioncólogos y se interrumpieron muchísimas de las terapias. Pero se aprendió la lección y te tengo que decir que los médicos y los centros hospitalarios han sido muy responsables en seguir el tratamiento y mantener ese contacto con los pacientes para que esto no ocurra. Lo que sí nos preocupa es los pacientes que estaban en el comienzo, que no habían comenzado su tratamiento, que estaban recién diagnosticados. Eso sí hemos visto que hubo un poco de retraso y lo más preocupante son los que nunca llegaron a diagnosticarse porque no se hicieron sus pruebas como de costumbre. También me imagino que pacientes con cáncer y con COVID se tienen que complicar bastante. Tenemos números sobre eso. Hay muy pocos pacientes que me hayan. Obviamente la data de ese tipo de cosas no sale inmediatamente. Tarda mucho tiempo. El registro central de cáncer, por ejemplo, los datos que tiene oficiales que nosotros estamos compartiendo hoy con ustedes son del 2018. O sea que tarda esa data en salir. Pero nosotros hemos hecho varias encuestas con oncólogos para ver si han tenido mucho problema. Y la realidad es que han habido muy pocos pacientes de cáncer que se hayan infectado con COVID porque son pacientes muy cuidadosos. Son pacientes que normalmente ya por su condición se mantenían aislados, bien protegidos con su mascarilla. Y están acostumbrados a tener ese extra grado de seguridad y de protección. Y han sido pocos. Pero sí, los casos que sí se ha tenido COVID obviamente caen dentro del grupo de personas con enfermedades crónicas que tristemente hemos visto que han fallecido. Sí, o sea, porque es una complicación muy seria. Sí, sí. COVID y además que este cáncer. Y en cuanto a la vacunación, es una duda que he escuchado con mucha frecuencia. Tengo cáncer, no puedo vacunarme, etc. ¿Ustedes qué han dicho? ¿Qué recomiendan? Bueno, nosotros cuando hemos hecho vacunaciones para pacientes de cáncer, que las hemos hecho en más de una ocasión a través de toda la isla, la recomendación de los oncólogos y la recomendación de ASCO, la Asociación de Oncólogos Clínicos a nivel nacional, es que los pacientes de cáncer tienen que vacunarse. Obviamente hay excepciones y es los detalles de quiénes se vacunan y cuánto es bastante complicada. Por lo tanto, nosotros siempre le hemos recomendado al paciente que antes de vacunarse tienen que hablar con su médico para ver cuál es su recomendación. Porque depende del momento donde van a recibir su quimioterapia, si deben de vacunarse y esperar ciertas semanas después o ciertas semanas antes. Y eso pues obviamente el que decide es su médico, o sea que siempre debe de consultarlo. Pero si tú me preguntas, en general, los pacientes de cáncer tienen que vacunarse. Con la guía de su médico. Exacto, con la recomendación de su médico si está en tratamiento activo, porque todo depende del momento donde están durante su tratamiento. Veo que los hombres tenemos más cáncer que las mujeres, ¿verdad? Estamos por arriba en la estadística. Estamos por arriba en la estadística. Normalmente se diagnosticaron unos, para darte los números exactos, tenemos unas 75 mil personas diagnosticadas en el periodo de 5 años del 2014 al 2018, que es la forma que el registro central de cáncer mide sus casos, y de estos 52% eran hombres y 34.9% eran mujeres. Volvemos a lo mismo que mencioné anteriormente. Las mujeres se cuidan más, van más al médico y se preocupan más por su salud. Bueno, aunque a veces uno escucha de cáncer en edades tempranas, la verdad es que la mayoría de las personas que realmente se les diagnostica cáncer están por encima de los 60 años. Por encima de los 60 años, el promedio. Sí hemos visto algunas tendencias en cáncer de seno y en cáncer colorrectal de casos cada día más jóvenes, sobre todo el cáncer colorrectal. Eso ya está bastante establecido, que se están viendo cáncer de colorrectal en milenials, en muchachos más jóvenes. Inclusive, hace unos años atrás se cambiaron las guías de detección temprana para comenzar a hacerse las pruebas a los 45 años. Anteriormente eran los 50, se bajó a los 45 años y se está evaluando en Puerto Rico. Se lleva el mensaje de que desde los 40 pueden comenzar a hacerse la prueba de FIT, que es una prueba de sangre oculta muy sensitiva, y se recomienda que se comience desde los 40. Las razones de esta todavía no han sido completamente claras, pero se entiende que tiene que ver con el sedentarismo, con las dietas, y en realidad nadie entiende por qué de momento se están viendo tantos casos jóvenes. En cáncer de seno verdaderamente no sabemos por qué encontramos cánceres de jóvenes agresivos, sumamente agresivos en muchachas jóvenes hasta de 20 años, pero no es la norma. ¿Hay alguna predisposición genética? Existe cáncer de seno que es familiar. Solo hemos visto que hay abuelas, tías, hermanas, etc. Estos son los cánceres que se le hacen pruebas genéticas para ver cuál es su genética y si lo predispone o no. Y estas mujeres, pues obviamente su médico le va a recomendar que se haga las pruebas de cernimiento, si tiene algún familiar cercano, primera línea, segunda línea, mucho antes de los 50 años, que es lo recomendado. ¿Y el cáncer cervical o el cáncer en el sistema reproductivo o el cáncer de ovario? ¿Se da mucho en Puerto Rico? El cáncer ginecológico, que son varios. La mayor parte de los cánceres que vemos en Puerto Rico son de cuello uterino o cáncer de cervix, que es el que oímos mucho hablar. Acabamos de terminar el mes de enero, que es el mes de la concienciación del mismo. Y en Puerto Rico nosotros tenemos una incidencia bastante más alta de cánceres asociados al BPH y en este caso el cáncer cervical. Nosotros pensamos en cánceres asociados al BPH y pensamos en mujeres, porque siempre se habla de cáncer cervical, pero hay seis tipos de cánceres asociados al BPH que incluye cáncer orofaringe, cáncer de pene, cáncer anal, cáncer de vulva y el cáncer cervical. Y esto también, pues obviamente afecta a los hombres. Y en Puerto Rico hemos visto una alta incidencia de cánceres orofaringe o del sistema garganta, cabeza y cuello. Y hay nuestras campañas que han sido bastante exitosas para la vacunación de nuestros niños contra el virus del papiloma humano. Puerto Rico tiene unos porcentajes de vacunación bastante buenos. Y sabemos que las escuelas desde el 2018, pues la vacuna del virus del papiloma humano está dentro de las vacunas que exigen para comenzar el año escolar. ¿Por qué hay más cáncer de oral, un puerto de cavidad oral? Todo relacionado al virus del papiloma humano. Hay una incidencia bien alta, infecciosa, que obviamente, pues sabemos que mientras más personas, mientras más niños se vacunen, pues poco a poco vamos a poder combatir eso. Y la idea es eliminar los cánceres asociados al BPH de aquí a un par de generaciones, si logramos esos porcientos de vacunación sobre 90%. Niños y niñas, comenzando a los 11 años. Leucemia, que de vez en cuando escuchamos. ¿Cuán común es la leucemia? La leucemia no es un cáncer tan común. Está dentro de los 10 tipos de cáncer, ¿verdad? En adultos. Es el noveno cáncer en incidencia en Puerto Rico en hombres adultos. En mujeres es el octavo, pero sí es extremadamente común en niños. Es el tipo de cáncer más común en los niños. Son distintos tipos de leucemia. En los niños prácticamente, no tengo aquí a la mano el porciento, pero la mayoría de los casos de cánceres pediátricos son leucemias linfocíticas agudas y otros relacionados. ¿Sabemos por qué? Sabemos por qué. No, las leucemias no, tú no puedes, no tienen una predisposición a menos que en adultos. En niños, pues obviamente no, pero en adultos, si han estado en contacto con materiales tóxicos, radiación y ciertos contaminantes, pues sí, obviamente podría aumentar la incidencia. Pero en los niños que no tienen esta experiencia o este tipo de contaminación, trabajo ni nada, que estén en contacto con esto, pues simplemente no sabemos. Y el cáncer de páncreas es común. Pregunto porque recuerdo verdad de mi cobertura de noticias de gente muy famosa que contrajeron cáncer de páncreas y ya no están. El cáncer de páncreas no está dentro de los primeros 10 cánceres de incidencia en Puerto Rico, pero si miramos los números de hispanos y latinos en general en Estados Unidos, que incluye a los grupos de puertorriqueños, si hay una alta incidencia comparado con los otros grupos blancos, etcétera, y es un cáncer extremadamente mortal. Sabemos que es un cáncer que tiene una sobrevida bastante pobre y si existe un aumento en la comparativamente con otros grupos, pero ahora mismo no está dentro de los 10 cánceres con mayor incidencia en Puerto Rico. ¿Y el cáncer de riñón ocurre? Es un poco, es raro. Es un poco más raro que el cáncer de páncreas y el cáncer de hígado. Esos dos cánceres sí están. Ahora, el cáncer de páncreas, cuando miramos las estadísticas de muerte, estábamos hablando de incidencia. Si miramos las estadísticas de muerte, el cáncer de páncreas está en el quinto lugar en muertes en hombres en Puerto Rico y en cuarto lugar en mujeres, que aunque la incidencia no es extremadamente alta, en mortalidad sí está dentro de los 10 cánceres que más muertes causa. Y quería también mencionar que si unimos las muertes causadas por cáncer colorectal en ambos sexos, el cáncer colorectal es el que más muertes causa en Puerto Rico ahora mismo. ¿Ah, sí? ¡Guau! En Puerto Rico tenemos un sol implacable y se nos pide mucho que nos cuidemos para evitar el cáncer de piel. ¿Cómo estamos en eso en Puerto Rico? Pues mira, te tengo que decir que obviamente el cáncer de piel escamoso es sumamente común. No se llevan estadísticas en el registro central de cáncer de ese tipo de cáncer. El registro pues no tiene la costumbre, son tantos y tantos los casos. Yo he oído números que, por ejemplo, los dermatólogos tienen, pero esa estadística para dártela así con seguridad y certeza no existe. Es común, pero... Es bien común. No, hay dos tipos de cáncer de piel que no son melanomas, que verdaderamente pues no se lleva a la estadística. En cuanto a los melanomas, que es el cáncer de piel que es sumamente maligno, pues ese no está dentro de los 10 cánceres más comunes. Es un cáncer un poco más raro. Acuérdate que los melanomas no necesariamente están relacionados al sol. Los otros tipos de cáncer escamoso sí están relacionados al sol. Ya han mejorado muchísimo los tratamientos con las inmunoterapias para los melanomas. ¿Cómo nos configuramos nosotros en términos de etnia para los efectos de cáncer? ¿Verdad? Pues mira... ¿Estamos configurados como blancos o cómo? Hispanos. Nosotros estamos configurados como hispanos y existe un documento que nosotros, la Sociedad Americana contra el Cáncer, produce anualmente, que se llama Cancer Facts and Figures, que es el documento epidemiológico que recoge anualmente todas las estadísticas de cáncer e incluye a Puerto Rico. Ahora, próximamente, debe de estarse publicando el de Cancer Facts and Figures para hispanos y latinos y ese compara los grupos hispanos dentro de Estados Unidos y también hace mención de algunos datos de Puerto Rico. Por darte un ejemplo, nosotros tenemos una incidencia de cáncer más baja que los americanos. Cuando te digo americano, blanco, ¿verdad? Porque varía por etnia. Pero la mortalidad no necesariamente va a la par con la incidencia y varía muchísimo geográficamente porque uno de los problemas más grandes que existe en Estados Unidos y Puerto Rico también tenemos ese problema es el de acceso, ¿verdad? Los tratamientos de cáncer no llegan de la misma forma a todo el mundo y eso obviamente, esa disparidad es la que crea esas diferencias tan marcadas en grupos étnicos a nivel nacional. ¿Cómo se colabora con la Sociedad Americana del Cáncer? Bueno, la Sociedad Americana contra el Cáncer, muchísima gente sabe que cumplimos 50 años el año que viene. En Estados Unidos ya tiene más de un siglo de servicio, pero mucha gente no sabe lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos un sinnúmero de servicios que ahora mismo no tengo el tiempo para detallártelo, pero la forma de colaborar es pues en las actividades que nosotros llevamos a cabo como el relevo por la vida, que mañana estaremos, ¿verdad? A su vez que vamos a conmemorar el Día Mundial del Cáncer, vamos a también dar inicio a nuestra campaña de relevo por la vida. Tenemos la gala anual, que es más bien un evento corporativo. Tenemos nuestras marchas por una causa de cáncer de seno en el mes de octubre. Y gracias a Dios te tengo que decir que con todo y pandemias, huracanes y terremotos, siempre hemos tenido grandes colaboradores en las corporaciones. O sea, nosotros tenemos un apoyo, tenemos un grupo de CEOs de Puerto Rico, se llama el CEOs Against Cancer, un capítulo de Puerto Rico, que siempre nos han extendido la mano y nos han brindado distintos tipos de grants para financiar distintos proyectos o distintos programas. Y hemos sido muy afortunados en poder contar con esa colaboración y ese auspicio corporativo en momentos donde hay veces que no podemos salir a la calle a buscar el peso como hacíamos antes. La investigación para atacar frontalmente el cáncer continúa. Todavía hay investigación. Te tengo que decir que en Estados Unidos, gran parte de la iniciativa que anunció el presidente Biden ayer, el moonshot que comenzó en el 2016, eso se había más o menos paralizado en el último cuatrenio. Y pues él anunció con bombos y platillos que estarán retomando. Eso incluye cerca de 18 billones de dólares en research money para desarrollar nuevas modalidades de tratamiento, entre muchas otras cosas que incluye. La Sociedad Americana contra el Cáncer a nivel nacional, uno de sus pilares es la investigación. Y nosotros a nivel nacional hemos donado sobre 3 billones de dólares solamente la Sociedad Americana contra el Cáncer para financiar investigadores nuevos. Nosotros nos concentramos en investigadores que están en comienzos de su carrera, que muchas veces son los que traen las grandes ideas. Y hemos sido partícipes y hemos financiado cerca de 43 premios Nobel en medicina desde que comenzó el programa hace muchísimos años atrás. Así es que definitivamente la investigación es sumamente importante. Y gracias a ACSCAN, que es nuestro brazo legislativo, pues está constantemente solicitando apoyo a través de ciertas leyes y ciertos pills a nivel federal para que apoyen no solamente investigación para nuevos tratamientos, sino también fondos para prevención, para poder mantener esas pruebas de discernimiento y detección temprana que son tan importantes. Gracias, doña María Cristi. Gracias por estar con nosotros. Ojalá y que vaya bien esta conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer. Gracias. Gracias, mi. La vicepresidenta de la Sociedad Americana contra el Cáncer, con nosotros. Mi nombre es Luis Penchi. Esta es la revista de Medicina y Salud Pública. Aquí cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud. En www.medicinaysaludpública.com